Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea. Hoy vamos a mostrarte algunos de los proyectos de emprendedores que ya pasaron por el programa y están participando para conseguir el financiamiento. Medio millón de pesos para el ganador de Tu Mejor Idea. Todas las ideas que viste en el programa están disponibles en la web www.tumejoridea.com.ar Podés volver a ver y conocer todos los detalles de todas las ideas y proyectos que pasaron por el programa. Además, podés apoyar a los emprendedores invirtiendo en sus proyectos. ¿Tenés una idea de proyecto o negocio? Escribinos tumejoridea.com.ar Contanos de qué se trata. El próximo emprendedor en presentarle Tu Mejor Idea al jurado podés ser vos. Tu Mejor Idea arranca de esta manera. Este es nuestro jurado. Silvana Viagioti, CEO SB, Congresos y Eventos y SB Turismo, con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Julián Benzadón, Magíster en Dirección de Empresas, Director de Operaciones de Endivor Cuyo. Rodolfo Gido, Ingeniero en Informática en la Universidad Mendoza. Es uno de los fundadores del Polo TIC, actualmente su presidente, vicepresidente de la FEM y director del IDIX. Facundo Corfiel, 38 años, en pareja, papá de Felipe de 3 años, emprendedor y capacitador. Su proyecto es Skill Lab. Es una plataforma digital, la cual cuenta con una batería de instrumentos de evaluación en formato de videojuegos. Necesita 316.000 pesos para poner en marcha la empresa. Actualmente trabaja junto a su socio Fernando, juntos, evalúan asociarse a través de la venta de acciones de la empresa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Facundo Corfiel. Soy consultor comercial. Mucha experiencia realmente en la parte de consultoría. Hace 11 años que nos dedicamos a esto. Y bueno, estamos con Skill Lab, presentando Skill Lab. Hay formatos similares en cuanto a que utilizan, por ejemplo, plataformas online, pero son lo que se llama psicométricos, que es solamente con cuestionarios. El final también es un informe. Si bien algunos miden lo que es la deseabilidad social, al ser en formato de cuestionario es como mucho más fácil de falsear o mucho más fácil de interpretar qué es lo que se está queriendo evaluar y de orientar la respuesta, obviamente, a eso. Esto al ser un videojuego, la persona está inmersa en la experiencia, entonces las habilidades o competencias que esté desarrollando están mucho más inconscientes que en un cuestionario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bienvenido, Facundo. Gracias. Presentanos tu proyecto y seducinos con Skill Lab. Bueno, buenísimo. Bueno, venimos acá junto con mi socio a presentar Skill Lab. Skill Lab básicamente es una plataforma digital que cuenta con una batería de herramientas para evaluación de personal, herramientas que van a evaluar habilidades y competencias de estas personas. La finalidad básicamente es poder brindar un servicio con una herramienta ágil, confiable y muy veloz en la respuesta que podemos dar a esas evaluaciones. Hoy por hoy venimos a pedir 315.000 pesos, que es lo que necesitamos para poner en funcionamiento Skill Lab. y poder salir al mercado. Está orientado puntualmente a todas aquellas empresas que quieran solicitar el ingreso de nuevos perfiles o nuevas personas o analizar aquellos perfiles que ya tienen y evalúen alguna promoción dentro de la empresa. Dado el formato por ahí de este servicio, lo bueno es la escalabilidad o la posibilidad de ventas, no solo regionalmente, sino que nacional o de manera internacional también. Eso es puntualmente lo que venimos a ofrecer. Perfecto, tus 60 segundos los has completado de manera fantástica. Gracias. Yo quería preguntarte sobre el modelo de negocio, digamos. ¿Cómo cobras el servicio? ¿Cómo lo tarifás? Bien. El modelo de negocios, nosotros lo venimos trabajando ya desde hace 9 meses. Dentro de lo que es el servicio tendríamos 4 modalidades para poder cobrar, que van directamente desde el análisis de una competencia o habilidad de un perfil desde 200 pesos hasta 100.000 pesos en una licencia anual donde sería ilimitada la cantidad de evaluaciones que puedan llegar a ser. Desde ese lado lo estamos planteando. Tenemos 4 diferentes, que va a ser la individual, la licencia anual total y después tenemos mensuales, diferentes opciones mensuales. Sí, por ahí faltaban algunos ejemplos, pero por el hecho de que no hemos podido avanzar mucho en el desarrollo. Bien, muchas preguntitas, bien concisas las preguntas que te hicieron. Sí, 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 sí. Traté de ser lo más concreto posible. Bien, bueno, suerte. Adelante. Gracias. Yo me quedo claro quizás las competencias, ¿no? ¿Qué otras herramientas existen hoy en el mercado? Entonces es como que digo, che, está bueno, es innovador, pero hay algo más. Y el modelo de negocio. El modelo de negocio, que vos preguntaste ahora. Tenemos un tema del modelo de negocio y... Y siempre el modelo de negocio es un punto débil. Y el retorno de la inversión. El proyecto que acabamos de conocer se trata de Facundo Corfiel. Una plataforma digital orientada a empresas al momento de contratar personal o mantenerlo. en formato de videojuegos. Una propuesta totalmente innovadora, tal como definió nuestro jurado. Si vos estás en tu casa, escribinos, animate a tumejoridea.com.ar. www.tumejoridea.com.ar y participad. Todos los proyectos estarán difundidos en nuestra web. Conoceremos la propuesta de Leandro Agostino. También se trata de un videojuego destinado y orientado a un público infantil. Leandro Agostino, casado, sin hijos, 30 años, ingeniero en electrónica, especializado en audio y videojuegos. Tiene una empresa de desarrollo de videojuegos llamada Scuba Light Studios. Y es docente en la Universidad de Mendoza en la carrera de desarrollo de videojuegos. Y en la Universidad Masa en la carrera de realización audiovisual. Nos viene a presentar Un Barquito Navega el Desierto. Su modelo de negocio se basa en lograr que el juego a desarrollar sea un videojuego pay-to-play. El cual se pueda vender en las tiendas virtuales como Google Play, Apple Store o Amazon Store por el precio de 5 dólares. Y de esa manera generar la mayor fuente de ingresos del proyecto. Mi nombre es Federico Agostino. Soy fundador de Scuba Light. En este momento no está mi hermano que va a salir en el programa picheando el barquito que es nuestro proyecto. La idea surge, la idea del barquito que navega por el desierto surge a través de una coproducción que hemos hecho con Oeste Films. Ellos habían grabado una serie de televisión con personas físicas y la serie trataba de 8 capítulos de unos nenes que van desde alta montaña hasta el océano mostrando todo el ciclo del agua y también sus usos. A raíz de ese programa que nos vimos muy interesados porque realmente el agua es un factor importantísimo, un recurso importantísimo acá en Mendoza. Decidimos unirnos a Edos y arrancamos con el videojuego de la serie de televisión. A raíz de todo esto, del videojuego y de la serie, se logró una coproducción con Brasil y con Colombia con otras productoras de allá. Edos el año que viene y el siguiente van a hacer un barquito navegar por el desierto en Colombia y en Brasil. Buenas, Leandro. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, contanos tu proyecto en 60 segundos. Bien. Lo que hoy estoy tratando a este programa es un videojuego que básicamente genera conciencia sobre el agua. Es una serie de minijuegos que brindan una herramienta educativa, básicamente apuntada a edades tempranas, para generar, forjar unas conductas vitales sobre, por ejemplo, recursos como el aprovechamiento óptimo del agua. Todo surge a raíz de una coproducción de tres productoras de serie de televisión, una argentina, una colombiana y una brasilera. Entonces, la comunicación de este videojuego básicamente se va a apoyar en los lanzamientos y en los estrenos de las series de televisión y de ahí en adelante llevarlo a entes educativos, privados y fomentar un poco el desarrollo del software y videojuegos y tener una herramienta natural y orgánica para poder tramitar un conflicto como el del cuidado del agua de una manera más actual. Vos hablás del consumo de agua a nivel humano, pero sabés que el gran derrochador de agua es, por un lado, la agricultura que consume más o menos un 70% y la industria un 20%, o sea, el consumo humano es un 10% nada más. Hay grandes consumidores y grandes derrochadores de agua de los cuales no sé si estás haciendo foco ahí. El tema de esto es para sembrar una semilla en la cabeza de los niños. La aplicación está pensada y programada para chicos de 6 a 10 años. Ah, perfecto, está bien. Entonces, la idea es concientizar ahí en esa hora temprana y tal vez cuando crezcan, moderen la industria. Obviamente, y lo van a cerrar. Muchas gracias, tu tiempo se ha terminado. Gracias, Leandro. Bien, bien, ¿me conviene? Sí, sí. ¿Entendieron el proyecto? Entendieron el proyecto, me sonrieron, me felicitaron, me agradecieron. Así que, bien, adelante. Vamos todavía. Suerte. Muchas gracias. Muy bueno para inculcar y para incorporar esta aplicación a las escuelas. Creo que una sinergia perfecta sería con la Dirección General de Escuelas, porque si él necesita 200 aplicaciones que se bajen, 200.000. 200.000, perdón, 200.000 descargas, necesitamos 200.000 personas y los niños pueden ser que usan celulares. Y hoy conocimos dos proyectos. Un barquito navega en el desierto de Leandro Agostino y Esquilab de Facundo Corfiel. Sabremos quién es el ganador. Facundo, una sola cosita. Desarrolla bien tu modelo de negocio. Creo que tenés un potencial enorme, pero tenés que trabajar, me parece eso, y pensar en la escalabilidad que le podés dar a esto, ¿vale? Felicidades. Felicidades. El proyecto me parece muy bueno, es muy interesante, es muy necesario, y creo que tiene mucho potencial. Felicitaciones. Facundo, sos el ganador. Gracias. Muy bueno. Muy bueno los dos proyectos, chicos. Muy bueno. Y el ganador del día de hoy fue Facundo Corfiel. Felicitaciones para él. Si vos tenés una idea, animate. Escribinos a tumejoridea.com.ar Y recordá también que por la radio tu mejor idea podés escucharlo de lunes a viernes a las 13.30 por Radio Niwil. En el próximo bloque, te mostramos otros emprendedores en busca de la final. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada, porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Niwil. Conducción, Ana Clara Pronoto. En tu mejor idea, te presentamos otro de nuestros finalistas. Para apoyarlo y que sea el ganador de medio millón de pesos, ingresá en www.tumejoridea.com.ar Cada semana, dos emprendedores presentan su proyecto y lo exponen frente a un jurado durante 60 segundos. El día de hoy tendremos a María Pía, de Pugna, Fábrica y Diseño de Calzados, y a Pablo Valdivieso con su invento, el Banco Dinámico Postural. María Pía Giolo. Puña es el diseño y fabricación de calzados con la intervención del diseño como valor agregado. Sus productos, suecos, zapatos acordonados y zapatillas urbanas, ofrece un producto creativo para ambos sexos y personalizado. El cliente tiene la posibilidad de elegir la combinación de colores, materiales y tipo de suela. Las estampas utilizadas pertenecen a artistas locales, por lo que las estampas son únicas y por demás atractivas para el público. Los materiales empleados son 100% nacionales y la mano de obra local, obteniendo un excelente resultado. La idea, incorporar como material innovador y sustentable el Tyvek, que es un no tejido a base de fibras de polietileno de alta densidad. Actualmente están en etapa de prueba. Bueno, la idea empezó en el 2016 con Aldana, que es una amiga con la que las dos habíamos hecho el curso de calzados, acá en Mendoza, que lo da en una pareja de diseñadores. Entonces pensamos que en vez de que quedara un hobby nomás, poder empezar a trabajar con eso que habíamos aprendido. Y bueno, nos juntamos, empezamos a ver de hacer alpargatas primero, que era lo que nos parecía más sencillo de resolver, pero en vez de hacer una alpargata común, hacían alpargatas estampadas. Y bueno, vimos que se usaban los suecos y decidimos hacer suecos. Así que nuestra primera línea fueron suecos estampados. Como estos así. Pero está usado. Pienso crecer, que la marca crezca y que sea conocida. O sea, como que si alguien lo va a pasar por la calle, lo distinga como un pugna. Y está bueno como saber que nació en Mendoza, con toda la mano de obra es local, los materiales son de acá también, las artistas con las que hemos trabajado también son de acá. Y bueno, como que por ahí siempre uno piensa que estas marcas así conocidas tienen que oíritas fuera, o es algo súper. Y no, por ahí nace un proyecto chiquito de dos personas que empiezan con la idea y va creciendo. ¿Cómo estás? ¿Nervios? ¿Bien? Vamos. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Cómo estás María Pía? Muy bien. ¿Bien? ¿Nerviosa? Un poquito. Bueno, tenés 60 segundos para presentar tu idea, dale. Bueno, mi nombre es María Pía Giolo, soy diseñadora industrial y mi proyecto se llama pugna. Hacemos diseño y fabricación de calzados con el agregado de valor del diseño para ambos sexos. En el equipo somos cuatro personas, tres encargados de la producción, ya que tiene mucha mano de obra manual, y Candela Iácono, que es otra diseñadora encargada de diseño y publicidad. Las estampas que utilizamos pertenecen a artistas o diseñadores locales, de esa manera generamos un impacto cultural y económico, y además tenemos la característica de que hacemos calzados personalizados, es decir, que el cliente puede elegir combinación de colores, tipo de suela y así. Y bueno, queremos incorporar como material innovador el Tyvek, que es un material que se fabrica a base de fibras de polietileno y es 100% reciclable. Así que queremos la inversión para poder escalar la empresa a nivel nacional, incorporar este nuevo material y además satisfacer la demanda ya existente. Excelente. Muy bien. Bueno, vos querías esta inversión para poder escalar, digamos, es decir, ¿cómo usarías esa inversión? Contanos un poquito de eso. Bueno, nos gustaría incorporar algunas máquinas que nos ayudarían a agilizar la producción y hacer más cantidad de pares por mes o por año. Podríamos también tercerizar parte de la producción tomando más mano de obra y bueno, poder ampliar las ventas a nivel provincial o nacional, ya que hemos recibido consultas de otras provincias que están interesadas en el producto. ¿Cómo te fue? Bien, bastante bien. Un poco nerviosa, pero... Bien. ¿Muchas preguntas? Sí, muchas preguntas. Bien. ¿Quiere decir que les interesó el proyecto? Espero. Esperemos que sí. Bueno. ¿Nerviosa ya? Ahora ya me relaja. Bueno, muchas gracias. Gracias. Me gustó el concepto vinculado a la opción del cuero y la personalización, me parece. Hoy el detalle, hacer productos a medida del cliente. Eso me parece que da un valor agregado siempre a los proyectos. Sí. Y el proyecto que acabamos de conocer es de María Pia Giolo. Pugna, fábrica y diseño de calzados urbanos para ambos sexos, a medida, pide 500.000 pesos para agilizar la producción y para lograr ventas a nivel nacional. Y vemos la propuesta de Pablo Valdivieso con su Banco Dinámico Postural. Pablo Valdivieso. Él es kinesiólogo desde hace 20 años y los últimos 10 años se especializó en la corrección postural. Está casado y tiene tres hijos. Es un banco dinámico postural para estudiantes en de primaria, secundaria y universidad. En la actualidad, trata dolencias y deformaciones de columna en adolescentes y adultos por estar mucho tiempo estudiando o escribiendo en malas posiciones. La idea es, con este banco dinámico y adaptable a cada persona, en tres diferentes tamaños, que mejore su postura, evitando dolores y deformación de la columna. Hola, soy Pablo Valdivieso. Mi proyecto es un banco postural para estudio, el cual modifica la posición de la columna para que no se tuerza y no genere problemas posteriores o dolores o deformaciones estructurales de la columna con el tiempo. La idea es que atiendo hace 20 años yo acá y mucha gente me consulta por dolores cervicales, dolores de espalda y a la hora de analizar el origen del problema, me di cuenta que la mayoría son todos posturales. Entonces, hoy no nos damos cuenta y estamos todos en una mala posición y pasamos un montón de horas en esa mala posición sin darnos cuenta. Y después empiezan los dolores, tomamos algo para el dolor y seguimos en la misma mala posición. Después, a lo largo de un tiempo, tenemos problemas mecánicos de la columna y seguimos tomando algo para el dolor, cuando en realidad lo que hay que cambiar es la parte mecánica de la columna. Pablo, estás por entrar. ¿Cómo te sentís? Un poco nervioso nada más, pero bien. Bien. ¿Speech? ¿Listo? Todo listo. Bien. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Tenés 60 segundos para contarnos tu proyecto y cómo puede mejorarnos nuestra calidad de vida. Bueno, en realidad el proyecto es un banco postural dinámico para estudio. Esto surge de la trayectoria que tengo como kinesiólogo, de atender gente que tiene patologías de columna, dolores de espalda, dolores cervical, dolor de cabeza, que generalmente es por problemas posturales. Entonces, el inconveniente está, es que en la escuela primaria, secundaria y universidad, justo en la etapa del crecimiento, donde tenemos que cuidar la postura de la columna, estamos con bancos que no tienen regulación. Entonces, los chicos pasan torcidos en el banco 5 horas por día, 17 años estudiando, y esto causa alteraciones mecánicas que terminan generando dolencias, que son las que yo también trato. Entonces, se puede cambiar con este tipo de bancos posturales porque mantienen la columna en la condición perfecta. Entonces, bueno, le pido a la gente, a los directores, a las escuelas, a los padres, madres, que intenten cambiar este tipo de banco porque es lo que va a preservar la columna de sus hijos. Qué bueno. Qué bueno en serio, ¿eh? Sí, muy buena idea. Creo que nos confluye en que todos necesitamos, quizá desde la infancia, tener una buena postura para tener una mejor calidad de vida. Esto es común denominador para todos. ¿Qué nivel de producción necesitas generar para que esto se convierta en un negocio y no solo en una idea, en un invento, sino un negocio? Que yo tenga un inversor que quiera venir a ponerte dinero para que vos fabriques muchos bancos y esto genere una rentabilidad para vos y para el inversor. Claro, es que esa es la idea, que venga un inversor porque los bancos se necesitan en todos los colegios de toda la Argentina y de todo el mundo. Lo que sale es un valor común, salen alrededor de 2.300 pesos, 2.400 pesos, pero también dependiendo de la cantidad, porque estamos hablando que la rentabilidad es de un 30%, pero comprando las cosas en la ferretería de la esquina. Si te dice que hoy necesito cambiar los bancos de todas las escuelas de la provincia de Mendoza, ¿tenés capacidad para hacerlo? Si vos decís mañana empiezo, mañana empezamos. Podemos hacer 150 bancos por día. Estuviste muy bien. Felicitaciones. Listo. Muchas gracias. Felicitaciones, Pablo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Pablo, ¿cómo te fue? Contame. Y bien, ahí yo expliqué todo lo que yo creía que podía hacer y bueno, el jurado decidirá si está bien o no. Ay, bien, Pablo. La mayoría de las cosas ergonómicas son más caras que las tradicionales. Es verdad. En este caso, al mismo valor, no hay con qué darle. Claro. Si yo tengo que comprar hoy, tengo una escuela y tengo que equiparla y no dudo en comprar este equipo. Perfecto. Muy bueno. Muchas gracias, la verdad muy buena. Bueno, excelente. Y este proyecto, el que acabamos de conocer, tiene que ver con la salud, con la calidad de vida que se le da a un niño que mantiene 5 horas su atención sentado en un banco fijo, al igual que un adolescente. Se trata de un invento, un banco dinámico postural, adaptable a cada persona. Esto fue lo que diseñó e inventó Pablo Valdivieso. Vamos a ver cómo le va con su proyecto. En el próximo bloque sabremos quién es el ganador. Y vos, animate, mándanos tu idea a tumejoridea.com.ar Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihil. Conducción, Ana Clara Pronoto. Y en el programa del día de hoy conocimos dos nuevos proyectos. Pugna de María Pia Giolo y el Banco Ergonómico de Pablo Valdivieso. En Minuto nada más, sabremos quién es el ganador. Bien, llegó el momento de la votación. María Pia, felicitaciones. Una pequeña devolución. Pensá en la escala que le podés dar a esto. Y pensá quizás en armar, en enfocarte en un diseño. Por ejemplo, mirá los que desarrollaron las PAES que se enfocaron solamente en alpargatas. Quizás ahí tenés una oportunidad re linda. Yo, antes de votar, quiero hacerte una pregunta. Sí. Si pudieras generar muchos bancos, ¿cuánta empleabilidad eso generaría en función de tu producción? En realidad, ahora podríamos generar 150 bancos por día, como estamos con la gente... Y dos empleos. Eso depende de mi voto. Seis personas. Veinte votos para María Pia, veinticinco para Pablo. Pablo, felicitaciones. Pero también felicitaciones para María Pia. Felicitaciones. Llegamos al final de este programa. El ganador fue Pablo Valdivieso con su banco ergonómico. Vos ya sabés, podés conocer todos los proyectos que están siendo difundidos a través de nuestra web www.tumejoridea.com.ar También, recordá que estamos en Radio, Radio Nihüil, de lunes a viernes a las 13.30 con la locución de Ana Clara Pronoto. Estos emprendedores ya tienen un lugar en la final. ¿Qué estás esperando? Dale, escribinos. La próxima idea puede ser la tuya. Gustavo Corbato fue el ganador del primer ciclo de Tu Mejor Idea con su proyecto Bad Shower. El próximo podés ser vos. Tu Mejor Idea, todos los domingos, 20, 30 horas, por el 7. El próximo podés ser vosotros. Crueba Tianna. El próximo podés ser vosotros. ¡Gracias!